Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido a este cuarto encuentro de este seminario de Aprendiendo a Perdonar, número 6. De verdad, la pregunta es, ¿qué hacemos con tanto resentimiento guardado? Muchas veces inconscientemente, ¿cómo trabajarlo? ¿Cómo rezarlo? ¿Cómo trabajarlo con un sacerdote? ¿Cómo llevarlo a la confesión? ¿Cómo enfrentar la historia? Eso es lo que vamos a hablar esta noche y lo que queremos invitarte a hacer camino. Porque el perdón muchas veces, cuando uno habla de sanación, todos nos enloquecemos y ya queremos sanar. Pero de verdad, el sanar es hacer proceso. Y Dios dice la palabra que Jesús en el camino fue sanando los leprosos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que en el camino el Señor lo vaya haciendo? Porque en el camino vamos madurando, vamos cambiando, vamos tomando nuevas decisiones. En el camino vamos perdiendo, nos volvemos a levantar, vamos a tomar una nueva decisión. Por eso, ¿qué hacemos con lo que tenemos guardado en el corazón? Bienvenidos a esta experiencia. Hola mis hermanos, qué alegría volver a encontrarnos entonces en este cuarto día ya de Aprendiendo a Perdonar 6. Para nosotros es una alegría poder estar acompañándolos, poder estar, no acompañándolos, sino en un tú a tú, porque uno también recibimos tanto cada vez que seguimos preparando, seguimos en cada encuentro, cada vez que estamos orando. El Señor siempre da una luz para saber por dónde seguir caminando. Así que bendito Dios, bendito Dios que estamos en esto, bendito Dios que hemos decidido en esta noche dar un pasito más en este caminar, no en este proceso tan maravilloso que es justamente perdonar, perdonar. Por eso siempre insistimos que no hay magia en esto, sino que lo que hay es un camino, lo que hay es un proceso, lo que hay es estar con el Señor a sus pies y dejar que Él vaya dándonos la gracia para tomar estas decisiones que tanto nos cuestan, ¿no? Que tanto nos cuestan. Decimos a veces que ya hemos perdonado, ¿no? Como hemos dicho tantas veces y nos terminamos dando cuenta que no, que en esta casa seguimos guardando un montón de situaciones que necesitan salir y justamente salen a través del proceso de perdón. Por eso bienvenidos, un abrazo grande y los invitamos a orar, a comenzar este momento pidiéndole al Espíritu Santo que se derrame otra vez más, una vez más en nuestras vidas. Sabemos que siempre está, pero hay que decirle ven, ¿no? Ven, ven Espíritu Santo, que cuando uno le dice ven, Él sí cumple sus promesas y viene y nos llena de la gracia que necesitamos para seguir siendo discípulos. Así que los invitamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nosotros queremos pedirte, Señor, que nos regales la gracia, porque sin Ti no podemos hacer nada. Que nos regales la gracia de reconocer, iluminados por Tu Espíritu, que podamos reconocer cuántas cosas hemos guardado, hemos ocultado, cuántas situaciones no queremos ni siquiera identificar. Por eso, Señor, queremos pedirte un derramamiento de Tu Espíritu. Que venga Tu presencia, que vengas a enseñarnos, Maestro del alma. Ven a introducirnos en la verdad y que a la luz de la verdad podamos identificar cuándo quedamos lastimados, quién nos lastimó y que así podamos madurar en tantas áreas en las que estamos enfermos y a veces hasta sin darnos cuenta. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar Tu gloria y majestad. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, solo anhelo mirar Tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Sí, Espíritu Santo, Tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda, Tú eres lo que necesitamos cada día de nuestra vida para poder seguir caminando, para seguir haciendo estos procesos maravillosos, de ir metiéndonos ahí, en lo profundo de nuestra historia, en lo profundo de nuestro corazón, sin miedos, sabiendo que Tú estás con nosotros. Y como nos dijo el Señor, irá revelándonos todas las cosas. Por dónde tenemos que ir, dónde tenemos que perdonar, qué tenemos que hacer. Por eso te decimos, ven Espíritu Santo, que te necesitamos, que sin Ti, sin Ti nuestras decisiones son solo de la carne. Sin Ti, nuestro corazón se endurece como piedra. Por eso te decimos, ven, porque cuando Tú vienes, cuando te dejamos fluir en nuestra vida, hay algo sobrenatural que comienza a pasar en nosotros. Una fuerza distinta, un amor distinto, ganas de perdonar que no teníamos. Por eso, ven Espíritu Santo, Tú eres nuestra fuerza, Tú eres nuestra ayuda, ¿quién más que Tú? Nosotros hoy, una vez más, Espíritu Santo, queremos depositar nuestra vida en Tus manos, nuestra confianza en Ti. Queremos poner nuestra esperanza en Ti, sabiendo que en este proceso, Tú irás regalándonos lo que necesitamos para poder ser verdaderamente libres. Ven, ven Espíritu Santo, ven, decíle ahí donde estás, en tu casa, donde te encontrás, ven. Vení a mi vida, vení a cambiarme, vení a renovarme, vení a sanarme. Yo no quiero decirte lo que tenés que hacer, pero no va a ser porque te lo pida. Te lo pediré todo, Espíritu Santo, y esperaré en aquello que Tú quieras regalarme, porque sé que será lo mejor. Ven, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, ven a mi mente, ven a mi corazón, ven a mi cuerpo, ven a mis cansancios, ven y lléname de Ti. Tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda, ven a mi corazón, una vez más. Yo te necesito, Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo, mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Y a vos María, Madrecita de Guadalupe, queremos implorarte tu intercesión por nosotros. Tú eres la tesorera y dispensadora de las gracias del Rey de la Gloria. Nosotros queremos pedirte, Madre, que intercedas por nosotros, que le pidas a tu Hijo que nos regale la gracia de entender, de comprender con el corazón, de salir de esa actitud, de sentimientos y de manejar todo desde los sentimientos. Por eso, Madre, ruega por nosotros, por eso te queremos abrir nuestro corazón y decirte, Dios te salve María. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, cuando uno habla tanto del resentimiento y que hay que trabajarlo, y esta noche lo que vamos a hacer es marcarte y ayudarte con seis pasos como para identificar cómo trabajar y qué hacer en el proceso. Eso es lo que queremos hablarte en esta noche. Por sobre todas las cosas, lo primero que tenemos que hacer nosotros es reconocer que estamos resentidos. Si yo no reconozco que estoy enfermo, lógicamente que no voy a ir nunca al médico. Si yo no reconozco que estoy... Me acuerdo cuando Pablo ahora se contagió de COVID y bueno, ya sabíamos por unas amigas, la mamá de estas amigas había estado con un sacerdote y ya cuando supimos que ellas dieron positivo, ya veíamos que Pablo tenía un estado gripal y entonces Pablo se va a hacer el hisopado y yo convencido de que no me iba a contagiar porque yo ya me había contagiado. Y fuimos hasta la ciudad y yo me quedé en el auto contestando mensajes, mirando el Facebook. Pablo tardó un montón en salir y nos vinimos. Y ese lunes en la tarde, que se suspende el retiro que teníamos a este seminario, yo empiezo a sentirme mal. Y al otro día cuando nos levantamos y desayunamos, comimos, desayunamos con bondiola. Y le dije, Pablo, no tiene gusto la bondiola. Y él me dijo que tampoco le sentía el gusto. Yo ahí sentí que se me vino el mundo abajo. Pero ¿qué hacía? Tenía que esperar hasta el otro día, que era miércoles 24, 25, 26, y fui al hospital. Y uno tiene que tener esta actitud. Si uno se niega a reconocer que está enfermo, lógicamente nunca va a buscar el médico para que lo ayude. Y así nos pasa a nosotros. Por eso, muchas veces, toda esta situación que nosotros negamos sigue afectándonos. Pero nosotros nos convencemos de que a mí no me pasó nada. Por eso es sano reconocer el origen, ver con claridad, pero a la luz de Dios. Es sano usar la inteligencia, no quedarnos tanto en el sentimiento. Porque si no, nos quedamos en una actitud sentimentalista. Y el sentimiento en esto no sirve. Acá es la voluntad y la inteligencia. Es decir, a mí me afectó esto. Al pan, pan y al vino. Yo lo sabía de otra manera, después me lo corrigieron. Yo decía cuando era chico, o siempre dije, al pan, pan y al vino, toro. No, es al pan, pan y al vino, vino. Hermanos, y es reconocer con la inteligencia. Es mirar la realidad. Aunque me duela, pero es mirarla y decir, sí, a mí me afectó aquel momento, aquella situación. Tiene fecha, tiene hora. Esa muerte, ese abuso, ese aborto, ese abandono, esa situación, a mí me afectó. Y es quitar el velo y es reconocer la raíz. Esto a mí me afectó. Cuando yo reconozco eso, empieza el proceso de sanación. Mientras yo siga diciendo, a mí no me pasa nada, y bueno, a esperar un tiempo que vaya madurando la situación. Sí, mis hermanos, en este camino, vamos a veces como defendiéndonos de esto, de esto que sentimos, de esto que tenemos dentro, de esto que nos mueve muchas veces. Porque sabemos, en el fondo, que nos mueve el resentimiento, que estamos como enfermos por ese resentimiento. Porque a veces, hemos dicho estos días, somos como perfectos actores, hablábamos de las máscaras, de las raíces. Y no hemos trabajado todo eso como es debido, en un camino. Y a veces trabajándolo y todo, nos sigue moviendo el resentimiento. Imagínate si no has logrado ponerte en la presencia del Señor todos los días y trabajar esto en serio, en fidelidad. Porque si nos mueve el resentimiento, terminamos enfermos de todos. Si nos mueve el resentimiento, nuestras relaciones interpersonales también siempre son destruidas. Nos sentimos fracasados. Un poco lo que decíamos ayer, nuestro cuerpo se enferma. Entonces, qué bueno reconocer. Reconocer algo que nos cuesta tanto, reconocer que estamos enfermos por el resentimiento. Enfermos en nuestra manera de mirarnos, de mirar la vida, de mirar al otro, de mirar a Dios. Enfermos en nuestra manera de relacionarnos, enfermos en nuestras maneras de proyectarnos. Y lo más hermoso de todo esto, que tiene solución. Que tiene solución. Pero vos y yo tenemos que atrevernos a dar los pasos. Los pasos, y el paso fundamental es justamente perdonar. Por eso, ¿no? Reconocer que somos resentidos es algo que tenemos que pedir esta gracia. Dame la gracia de reconocer todo resentimiento, consciente o inconsciente, que me mueva en la vida. Porque esto me lleva a actuar así como resentido. Y me lleva a vivir como resentido. ¿Vos? Yo sí. Yo también. No, pero esos resentimientos que uno tiene y que los lleva, y es así. Incluso cuando nos hacen algo, cuando nos hacen algo, ahí uno se da cuenta de que no hemos trabajado bien el resentimiento. Porque fluye todo lo que hay dentro y empieza a mover mi corazón. Llevándome a pensar de esa persona de una forma que, después de tantos años de iglesia, después de tantos años de camino, un servidor, un predicador, un evangelizador, un sacerdote, una religiosa. Y mira, vos y yo podemos engañarnos mutuamente. Pero en el momento que nos hacen algo, en el momento que nos humillan, en el momento que una persona falla, cuando nos enojamos, vos y yo sabemos lo que sentimos dentro. Y eso tiene que ser la balanza para decir, no, definitivamente, no he trabajado el resentimiento. Me siguen moviendo estas actitudes en mi interior, que al único que le hacen daño es a mí. Es a mí. Al único que enferman es a mí. Al único que atan es a mí mismo. Entonces, por eso es tan importante reconocer que, bueno, esto, que actúo con resentimiento, que me mueve el resentimiento, que no he llegado, que no lo he logrado todavía sacar un montón de cosas dentro de mí. Y a veces, sí, yo el primero, que cuando empecé todo este camino de perdón e iba a Chile, salía con mi oración de fidelidad, con una lista de perdones y de trabajar. Y sí, con el propósito firme de trabajarlo todo el año. Y a los dos, tres meses lo dejaba ahí guardadito, ya está. Y al otro año, cuando volvía al retiro, volvía igual de enfermo, igual de herido, igual de resentido. Igual de resentido. Y fui entendiendo que esto es un trabajo diario. Es una decisión que uno tiene que tomar de poder perdonar. Por eso es bueno mirarnos así, mirarnos como resentido. No tengas miedo de reconocer. Cuando uno se anima a mirarse en la verdad, es esto, mirarnos en la verdad de nuestra vida, mirarnos en la verdad de lo que sentimos, mirarnos en la realidad de lo que pensamos, mirarnos en la realidad de cómo vivimos hoy, cómo actuamos y cómo sentimos cuando alguien nos falla. Y el reconocimiento, bueno, el resentimiento, perdón, nos humilla, nos humilla. Y es así. El camino del Señor es así. Es un camino de querer humillarse. Ya no dejarnos humillar, no esa humillación que nos han hecho, que nos han llenado de complejos, de miedos, de culpas que nos han enfermado, sino esa humillación de un alma que sabe que en la presencia del Señor, reconociendo todo este resentimiento que vive en mí, el único que puede levantarnos y bien alto es el Señor. Humillarte en la presencia del Señor y Él te levantará, el publicano y el fariseo en el templo, ¿no? Y se atrevía, ¿sí?, el publicano a levantar sus ojos porque se reconocía, reconocía pecador, ¿sí? Y a veces nos hemos encontrado, no sé si vos, pero nos hemos encontrado con gente que te dice yo, no me confieso porque no tengo pecados, que te lo dicen así. Y ya eso es justamente, justamente una vida de resentimientos, ¿sí? El que no logra humillarse y reconocer es porque, bueno, ya lo envolvió, lo envolvió toda su historia y lo convenció de algo que no es verdad. Vos y yo somos pecadores, ¿no? Y necesitamos humillarnos a la presencia del Señor, reconociendo todo el resentimiento que cargamos, ¿no? Mirarnos como resentidos, que somos de verdad así, que actuamos de esta manera, que es un veneno que nos afecta por dentro de una manera tremenda, ¿no? Que corre por nuestras venas ese veneno y que por eso nos lleva a hacer muchas veces lo que no queremos, no solamente con los otros, sino incluso con nosotros mismos, ¿no? Viviendo una vida que Dios no quiere que vivamos, sino que viviendo una vida atada en vez de vivir una vida en libertad. Y solamente eso se logra humillándonos a la presencia del Señor. Inconscientemente tendemos a negar el dolor y lo que sentimos. Por eso dame la gracia, Señor, ¿no? De no vivir una vida en negación, sino de vivir una vida reconociendo que soy pecador, que mi historia se ha roto, que me dominan estas cosas y que quiero perdonar. La palabra dice en el Evangelio de Juan, para que tengo que mirar, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Al final del versículo 5 dice, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y de verdad, nosotros lejos de Dios no podemos hacer nada. Lo único que vamos a hacer es seguir lleno de angustias, es seguir enfermándonos. Lejos del Señor vamos a seguir enfermos, hermanos. Juan 15, 5. Me acordé justo de esta cita bíblica, sin el Señor no podemos hacer nada. Y el tercer punto es reconocer que esa historia que duele, me daña. Lo decíamos ayer, todas las enfermedades que van naciendo. Y de verdad, nos enferma. La falta de perdón nos enferma, nos amarga, nos vuelve nostálgicos. Yo nunca me olvido, y esto se los cuento como testimonio. Yo llegaba el domingo en la tarde y para mí era un agobio, una tristeza. Y siempre el domingo en la tarde para mí era un día triste. Yo esperaba que nunca llegara el domingo en la tarde. Yo muchos años, muchos años re católico, pero yo creía en el horóscopo, ¿no? Yo estaba muy atado a todo ese mundo también. Hasta que fui conociendo todo esto y descubrí que en realidad no tenía nada que ver con lo católico, el horóscopo, no tiene nada que ver. Entonces, cuando fui haciendo camino, yo creía, porque como yo era de tal signo, el viernes era el día de mi signo. Yo creía en esas cosas. Cuando yo conocí a Jesús, cuando María me lleva a Jesús, porque yo le pedí mucho tiempo a María que me lleve a Jesús. Cuando yo conocí a Jesús, yo me olvidé de María, nunca más le recé el rosario, nada. Cuando al tiempo Jesús me llevó a María. Y cuando voy haciendo camino, yo siempre el domingo vivía con una profunda nostalgia. Era el día de la nostalgia, pero era como una que siempre lo recuerdo. Y haciendo un retiro de sanación, no sé cómo es que termino dándome cuenta cuándo fue el día del divorcio, cuándo fue toda la situación que a mí me marcó. Por ejemplo, para mí, escuchar un partido, yo me acuerdo aquellos hombres, aquellos locutores, un tal Muñoz, me acuerdo, que relataba el partido, toda esa cosa. Pero claro, a mí me daba bronca eso. Y cómo es Dios para llevarme, me llevó al recuerdo cuando mi papá se va de la casa y nos quedamos parados cuando se sube a la camioneta y se va. Y en ese irse, yo me quedo parado con 11 años y escucho que el vecino del lado, ese domingo a la tarde, estaba escuchando un partido. Yo cada vez que escuchaba un partido, entraba en una nostalgia profunda. Pero claro, yo tuve que ir haciendo camino para reconocer que eso me tenía... Yo no podía escuchar un partido, no podía... Yo juego con... A ver, yo soy hincha de boca, pero yo detenerme a mirar un partido, yo recuerdo aquel día cuando el señor en un retiro, pero anda a saber cómo salió, tampoco lo tenía preparado para contarlo, lo hubiese recordado mejor. Pero cuando me doy cuenta, ahí reconocí cómo me dañaba el no perdonar. A mí me hizo bien el conocer la renovación carismática y me hizo bien porque la renovación me hizo descubrir la iglesia de una manera como fuente de sanación. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia tiene los sacramentos. Y yo tantas veces, por ejemplo, mañana vamos a ir a la ciudad y voy a buscar un sacerdote para confesarme. Mañana voy a confesarme. Y de verdad, ¿cuántas veces yo he confesado todo esto y esto el señor lo va sanando? Porque la confesión lo sana, pero eso lo va a hablar Pablo. Y anímicamente, muchas veces cuando andamos bajoneados, tirados, eso habla de que hay algo guardado. Pero si yo no hago el primer paso, el segundo que dijo Pablo, y el tercero, que es darme cuenta, a mí me está enfermando esto. Y tomar una decisión, yo no quiero vivir como víctima. El año pasado, cuando estaba haciendo este curso que estoy haciendo, hablaba el profesor, cómo muchas veces actuamos como víctimas. Y somos víctimas. Y de verdad, fue tanto que yo me reconocí cómo actúo como víctima. Cómo muchas veces cuando a mí alguien me cuenta algo, oh, y cuando yo me doy cuenta, esta está actuando como víctima. Pero cómo se lo decís, no podés estar hablando esto. Y vos te das cuenta cuántas de nuestras actitudes son desde el victimismo. Jugamos a víctima. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a sobrevivir en ese ambiente. Ay, cuando yo me doy cuenta cuántas actitudes mías son desde el victimismo, me da no sé qué. Pero yo crecí en un ambiente de victimismo, porque tuve que sobrevivir jugando a víctima, poniendo cara de tonto, haciéndome el disimulado en un montón de cosas, jugando a inocente, porque era la manera que tenía que sobrevivir. Cada uno aprende a sobrevivir en el ambiente. Por eso, hermanos, reconocer que me daña es sano. Y tener claro algo, el otro no se da cuenta que me lastimó. Yo quedo embrollado, ¿enrollado se dice? Embarullado. ¿Enrollado? En un mundo que necesito salir. Por eso, empecé con esta cita. Sin mí no pueden hacer nada. Todo es gracia. Con esto termino. Nelly Astelli, la predicadora, sabía decir, todo es gracia. Y la sanación es una bendición de Dios. Todo es gracia. También, otro punto, mis hermanos, es reconocer que nosotros también hemos hecho daño a otros. ¿Sí? Hemos hecho daño. Y no desde un sentimiento de culpabilidad. No desde la culpa, como hablamos, del complejo de culpa que no nos deja avanzar justamente en el proceso de perdón. A eso hay que renunciar a todo complejo de culpa que no me permita ir hacia donde Dios quiere. Dios quiere siempre que vayamos a la luz. Que estemos en la luz, que venzamos la oscuridad. Y justamente eso se da cuando tomamos las herramientas que Él nos da. Como decía recién en el texto bíblico, sin Él nada podemos hacer. Por eso agarrarnos de Él, sabiendo que no nos quiere sumergidos en la culpa, ni victimizándonos ahí, sino que nos quiere de pie, de pie y con ganas de hacer este camino de perdón como discípulos. Porque eso somos, ¿no? Discípulos del Señor. Y qué mejor que mirar al Maestro, ¿no? Qué bueno, que nos enseña todas estas cosas. Entonces, reconocer que nosotros también le hemos hecho daño o quizás hoy le estamos haciendo daño a alguien. A veces ni siquiera nos estamos dando cuenta, ¿no? Porque estamos tan enfermos adentro que, bueno, uno da lo que tiene, ¿no? Y a veces enrolla al otro, ¿no? Uno abraza al otro y enlaza, ¿no? Le pone el lazo al otro para que viva según lo que yo quiero, para que haga según lo que yo quiero, para que piense según como yo quiero, ¿sí? Porque, y eso es hacerle daño, eso es quitarle la libertad al que tengo a mi lado, ¿no? Y a veces creemos que, bueno, que es por cariño, que es por amor, ¿no? Que es porque lo quiero tanto, la quiero tanto y, bueno, por eso lo hago, ¿sí? Por eso lo hago. Pero en definitiva, el espíritu está a favor de la verdad y siempre, ¿sí? Siempre nos va a ir como soplando todo el tiempo esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Pero cuando uno no tiene, no toma la decisión de caminar en esto, no le hacemos caso, ¿sí? A la voz del Espíritu Santo, sino que seguimos nosotros sumergidos en lo que hemos aprendido, en lo que hemos recibido y terminamos muchas veces haciéndole daño al otro. ¿No? El, la persona que ha sido criada en un ambiente dañado está dañada, ¿no? Y cuando uno ha recibido daño termina dañando también a los demás, ¿sí? Entonces, muchas veces los que amamos han sufrido nuestra, nuestras fallas, ¿no? Han sufrido nuestro, digo, les hemos hecho daño y es así, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? A mí, por ejemplo, con mi hermano, ¿no? Yo sé que cuando era chico y en mi adolescencia no fui un buen hermano, ¿sí? Porque la verdad que siempre, siempre como humillándolo, siempre o pegándole o maltratándolo y, claro, después, bueno, como les he contado en otros retiros, me fui dando cuenta, ¿no? Dónde estaba la raíz de todas esas cosas, pude hacer el proceso de perdón, pude pedirle, pero el daño lo hice, ¿no? El daño lo hice y uno tiene, y tuve que reconocer, ¿no? que había hecho daño, que no había sido un buen hermano y pedir perdón, ¿no? Y pedir perdón que tanto cuesta, porque también está en esto el proceso, ¿sí? De perdonar, pero muchas veces también nos toca a nosotros pedir perdón. El perdón es un regalo de amor, ¿no? Que uno le hace al otro, totalmente desinteresado, ¿sí? Totalmente desinteresado, pero pedir perdón es una decisión que yo también tengo que tomar, ¿sí? para también en esto que decíamos recién humillarnos en la presencia del Señor, justamente es esto, pero es para nuestro bien, ¿no? Es para nuestro bien, para la sanación del corazón, para seguir caminando y está bueno pensar, ¿no? A ver, ¿a cuántos les he hecho daño? Y empezar, primero perdonarme por eso, ¿no? Primero perdonarme por eso, quitar toda culpa de mi corazón, toda atadura y luego en el momento a veces se puede dar, a veces no se puede dar. Pero seguramente si es de Dios que se tenga que dar, Él va a poner el momento justo y pedir, dame el momento justo, las palabras justas para poder, ¿no? En ese tiempo estar atento y si es que lo tengo que hacer, pedir perdón al otro. Recordar que nosotros debemos perdonar para ser perdonados, ¿sí? Hacer con el otro lo que nosotros, eso es la enseñanza del Señor, ¿no? Hacer con los otros lo que nos gustaría que hicieran con nosotros, ¿sí? Y yo creo que cuando has fallado, ¿verdad? Que cuando uno falla, lo que más le gustaría, al menos a mí, cuando he fallado, que te perdonen, que te perdonen de corazón, ¿no? Que te den una nueva oportunidad. Yo creo, en las segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas oportunidades, ¿sí? Siempre lo digo, creo, porque el Señor ha sido así conmigo, ha sido así conmigo y si considero, me considero un discípulo, bueno, uno tiene que dar, a veces hay gente que uno tiene que ponerle el límite, ¿verdad? Que eso no significa no perdonar, que uno tiene que poner el límite, bueno, por la obsesión, a veces, de la persona para con uno, pero, pero muchas, pero, pero eso no significa no darle una oportunidad en el corazón, no guardar el odio, no guardar la bronca, no guardar el resentimiento y seguir trabajando con el otro y seguir viéndole sin que nazca ninguna bronca interior, pero, ¿cómo no vamos a dar segundas oportunidades, terceras oportunidades cuando el Señor nos ha dado miles de oportunidades y nos da y nos sigue dando hoy oportunidades? Cada vez que vamos a su presencia y le pedimos perdón, Él nos perdona. Por eso es que bueno tomar esta actitud y acuérdate que es todo gracia, es todo gracia pero yo tengo que recibir esa gracia y dar el paso, ¿no? Porque si no, bueno, es todo viene, no sé, de la estratosfera y yo acá me quedo sin hacer nada, sin dar ningún paso, ¿verdad? Cruzado de brazos y bueno, algún día, será, no, esto se trata de poner de nuestra parte y la parte que tenemos que poner es la decisión, la decisión de perdonar. Por eso, en el Padre Nuestro, en Lucas, ¿sí? Lucas 11, 1, perdón, Lucas 11, 4 dice justamente, perdónanos nuestras ofensas porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, como regresamos, ¿no? Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. y la única oración que nos dio, que nos enseñó Jesús es esta, es la única, es la única, que cuando oren digan esto, ¿no? cuando oren digan esto y si tendremos que estar atentos a esta oración. Nos enseñó un montón de cosas pero orar nos dijo así, cuando oren digan esto y cuánta enseñanza hay en el Padre Nuestro y a veces como que no pasa como desapercibida esta oración porque nos hemos acostumbrado a rezarla, bueno, empezamos el Padre Nuestro, María Gloria, las reuniones y cuánto, cuánto, yo te invito a que le pongamos atención a cada una de las palabras que Jesús nos dice en el Padre Nuestro porque bueno, el Maestro quiso que vivamos la oración de esta manera y es bueno profundizar en esta oración. Por eso perdónanos y es serio lo que pedimos, perdónanos como perdonamos. Y la pregunta es, ¿estamos perdonando? ¿Estamos perdonando o simplemente somos consumidores a veces de retiros, de encuentros, de libros, de CDs, de prédicas, de un montón de cosas que sí, sabemos un montón acá y la tenemos clarísima acá pero todavía no lo hemos bajado al corazón y no hemos tomado la decisión de perdonar porque hay gente que sabe muchísimo, muchísimo, pero cómo cuesta dar el paso de perdonar. Por eso te invito, ahí donde estás ahora, recemos un Padre Nuestro y pidamos esta gracia. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Yo me acuerdo el Padre Carlos Aldunate, un sacerdote chileno, que tuve la gracia porque justo iba para predicar a Chile unos 15 días y cuando yo estaba en el aeropuerto de Mendoza avisaban que había entrado en agonía, unas cosas así. Sale el avión, cuando aterrizo en Santiago de Chile entra el mensaje de unas amigas avisando que el Padre Carlos había muerto. Y para los que son de Santiago van a decir que soy loco lo que hice. Yo estaba quedándome en un hotel ahí al lado de Estación Central y me fui por la calle Alameda, creo que se llama así, hasta la iglesia de San Ignacio, no sé, creo que son 7 kilómetros, fui los 7 kilómetros caminando y volví los 7 kilómetros caminando. Volví de noche porque fui al velorio, me quedé allí en el velorio un rato, en la misa y bueno, y yo recuerdo que cuando volví de noche la calle oscura, llena de gente, cuando yo les contaba a los hermanos de Los Ángeles lo que había hecho, se agarraban la cabeza y decían ¿cómo vas a hacer una cosa así? Yo no sabía, no sabía. Pero, si uno se pone a pensar, yo recuerdo el Padre Carlos, él entraba sin ninguna exageración. Por ejemplo, a mí no me gusta, y esto, bueno, mi amigo, el hombre más sabio que conocí. Sí. No me gustan los predicadores exagerados, los que parece que hacen un show. Pero yo siempre, de hecho, yo los que escucho, yo a veces me revelo contra determinados, pero, porque yo tuve esta escuela, ¿no? Y yo recuerdo que él se paraba y ponía las manos así, a ver la cámara, hoy nos quedó mal, por eso se ve un pedazo de techo acá, pero, él ponía las manos así y rezaba el Padre Nuestro y empezaba la prédica. Sin ninguna exageración, terminaba la prédica, vos te quedabas con los, encima que yo soy ojón, abría los ojos. Y era tanta revelación, tanta sabiduría, y él, sin exageraciones, por eso, la única oración que Jesús enseñó es el Padre Nuestro. Y a veces estamos tras lo espectacular. Hacete esta oración, porque esta es la oración y hoy estamos pasando por los grupos WhatsApp, de hecho a mí me he salido de casi todos los grupos WhatsApp y hay uno que quiero salirme, pero no puedo, pero, de verdad, cuando empiezan a mandar, mandar y mandar, hemos perdido el norte, hermanos, yo creo que hemos perdido el norte, el Evangelio te entra por tantos lados que ya no saben por dónde viene y con tal cura, con tal, entonces, uno tiene que aprender a elegir y quedarse allí en un lugar y no andar consumiendo todo. Me salí del libreto, pero con esto quiero decir que es necesario perdonar. Por ejemplo, yo soy vivo mirando noticias, los noticieros, uno, otro, uno, otro, están los oficialistas, están los, bueno, pero ¿sabés qué? Todos coinciden y en el mundo ya empezó a abrirse, dependiendo de la vacunación. Nosotros nos vacunamos el jueves pasado, hoy hace una semana que estamos vacunados, la semana que viene nos vacunan contra la gripe y a Pablo con la neumonía, la neumonía, creo que es así, la neumococos, creo que es así, esa la tengo. Pero vos sabés, para sanar el resentimiento y para sanar el corazón, así como la vacuna es necesaria contra el COVID, el perdón es la vacuna para sanar el resentimiento. Y perdonar de corazón, y perdonar de corazón también significa, lo dijo Pablo recién y esto yo lo vivo, no devolver la confianza. Yo soy la idea, sí te perdono pero no te devuelvo la confianza. Dependiendo las situaciones, yo te perdono pero ya está, yo sí te saco y ya está. y aprender a identificar lo que es el perdón porque si no, yo leí algo acá en la computadora recién que alguien dijo, es muy difícil. Hermanos, a ver, 6 por 5, 30. Hay 30 programas de una hora cada una de esto, más los 4 de hoy, 34 programas de una hora de hacer un camino. Tal vez, es cierto que si no viste los anteriores, bueno, yo te invito a que mires todos, están en YouTube, los podés ver. De verdad, perdonar no significa volvernos pobrecitos y perdonar no significa volvernos sufridores. Perdonar significa hacer un proceso y empezar a desearle el bien a esa persona. que no se condene, que se salve su alma, que su alma se salve, que no sufra, que no sufra. Y si a mí me hizo sufrir, que no sufra él. Eso es desearle el bien, como dice la palabra, que sea feliz en su mundo, en su realidad, que sea feliz, pero yo decido sacarlo de mi corazón donde lo tengo arrinconado y atado. Empezar a rezar, rezar por esa persona, por ella, por él, por esa familia que tanto daño te hizo, me hizo, empezar a rezar. Yo recuerdo, a mí me tocó cuando se separaron mis padres, hubo una situación, claro, no teníamos para comer, nos daban los tíos, nos daban de comer y mi mamá me sabía decir, Gaby, cuando vayamos a tal lado, si te dicen que eres más comida, tenés que decir que no. ¿Me entendiste? Y mi mamá hablaba en chino, japonés, porque me hablaba así, me hablaba así, me miraba, claro, yo tenía hambre, entonces íbamos a la casa de no sé quién, a la casa de la abuela, de los tíos, no sé qué, y los tíos cuando ofrecían que eres más comida, yo tenía que decir que no, pero claro, se ve que yo ojón miraba y quería más comida y me volvían a dar y mi mamá me hablaba en japonés de acá, como diciendo en la casa te reviento. Y de verdad, fue como una mendicidad, yo al tiempo entendí cómo me volví un mendigo a cambio de y de hecho yo fui reconociendo cuántas actitudes mías son mendigas y ahora este tiempo que estuvimos encerrados y que Pablo estuvo internado, le conté a Pablo un día, estaba sentado rezando y no prendía las luces, ustedes no la ven pero están acá al lado mío el foco, y no prendía las luces y tal vez estaba la tele o ponía una radio de Argentina que sigo, la radio Aspen y, pero como una luz reconocí, como una, pero como Dios me dio la gracia porque yo muchas veces me doy cuenta que tengo actitudes mendigas y que me termino relacionando con el mismo patrón de gente, yo termino siempre relacionándome con personas conflictivas, autoritarias, dominantes y termino siempre, que a mí siempre me han corregido lo mismo pero yo no me daba cuenta y termino relacionándome con gente que me termina manejando la vida, retando, regañando para los colombianos, siempre termino en esa línea y aunque me enojo no pongo límites, y de verdad todo eso fue lo que surgió cuando me fui dando cuenta no ese día, al otro día le escribí a Pablo cuando estábamos hablando porque nosotros sí hablábamos por WhatsApp, a veces el parte médico venía por un lado, el parte que me daba Pablo era una cosa y la doctora me aterrizaba por otro lado, pero le terminé contando, ¿sabes que me doy cuenta de lo que siempre me corrigieron estos días? Claro, se ve que hice tanta crisis que exploté y me terminé enojando, me di cuenta y de verdad me daba cuenta cómo guardo resentimientos de la adolescencia que yo tenía que mendigar, entré a trabajar de mozo, de garzón, ¿cómo se llama? ¿en Uruguay cómo se llama? A mozo, el que sirve comida, yo sé que en Argentina se dice mozo en otros países mala palabra, camarero, entonces los patrones que me tocaron, algunos, hay un término que se usa, me negreaban, me ninguneaban, lavar, barrer el patio, cargar las heladeras, lavar los vidrios y yo tenía que trabajar y trabajar porque había que llevar plata a la casa y me daba cuenta que soportaba, jamás contestaba y me doy cuenta que muchas veces mis actitudes son bueno, no me pongo a discutir, no lo peleo, pero el día que salté te reviento y de verdad eso me sirvió estos días darme cuenta que siempre termino relacionándome con gente conflictiva y permitiendo el destrato, el grito, hice crisis con eso y me di cuenta que no quiero eso, tengo 46 años, entonces, ¿cómo quedamos atados? Y el Señor me mostraba estos días que estuvimos enfermos, que estuve solo, una semana, pero a ver, muchas veces estoy solo en la casa porque Pablo si está en un lugar y en otro yo estoy solo, pero claro, fue una situación tan dura que me di cuenta que permito que la gente se meta y me pisotee y me maneje la vida y me enojo, y me enojo, pero tiene que ver con mi historia que yo no había perdonado, me volví un mendigo, de verdad hermanos, aprender a a perdonar para dejar que la paz de Dios trabaje en el corazón. Claro, por eso es necesario el proceso, este proceso y en este proceso tomar estas decisiones, ¿sí? es este punto, es necesario el proceso de sanación, ¿no? El corazón no se sana así nomás, ¿no? Lo hemos descubierto hablando con tantos amigos, amigas, hermanos, ¿no? Hermanas que el Señor ha puesto en el camino, hay gente que bueno, que no se puede hablar de estas cosas porque están totalmente superados, ¿no? Pero hay otros como nosotros, ¿no? Que la vida nos ha hecho pedazos, nos ha roto un poquito y el Señor nos ha levantado y nos ha enseñado, ¿no? A ir haciendo este proceso, a ir perdonando y este proceso sabemos que termina hasta el último día que nos encontremos con Él, pero muchos, sí, ¿no? Tienen esta capacidad de reconocer como nosotros y hemos hablado y tenido conversaciones tan hermosas, ¿no? De que es necesario este proceso, de que es necesario este camino, sobre todo para tomar la decisión de soltar, ¿no? Tomar esa decisión de soltar, esto no puede pertenecerme, si es parte de mi vida, pero no puedo hacer que esto siga dominando, ¿no? Absolutamente, que siga siendo como mi eje, que siga siendo como mi centro, ¿no? Cuando nos encontramos con el Señor, el centro es Jesús, ¿no? Y uno lo puede decir de la boca y sé que cuesta, ¿no? Y si te cuesta perdonar y si te cuesta este proceso, estás en el buen camino, no te preocupes, estamos en el buen camino, es que la vida en Dios no es fácil, ¿no? No es color de rosas como quizás nos pintan por ahí un lindo librito, que leemos, ¿no? De las, ¿cómo es? De las semillas, me sale, ¿no? De los santos, ¿cómo es? De las florecillas, ¿no? De los santos, que uno le dice, ¡ay Dios mío, qué maravilla! Pero si vamos un poquito más adentro de la vida de los santos, ¿no? Sí, esas florecillas eran parte de la vida, pero también fue tremendo lo que les tocó vivir, ¿no? Entonces, ¿es necesario soltar para qué? Aunque la vida, como hemos elegido este texto, ¿no? Aunque en este ir a la otra orilla, vengan las tempestades, vengan las olas a azotar la barca y los vientos a querer derribarnos, ¿sí? Saber que el Señor en este proceso está con nosotros. Y el primer interesado, ¿no? En que soltemos es Él, es Él. Y si lo soltamos, Él lo va a tomar, lo va a agarrar, ¿sí? Y lo va a transformar, ¿sí? Lo va a transformar. Nos hemos dado cuenta, ¿no? Y lo hemos hablado a veces con Gabriel, que en este, que toda la historia de dolor muchas veces termina convirtiéndose en bendición para muchos, para muchos. porque cuando uno empieza a hablar de estas cosas, ¿sí? Cosas que hemos soltado, otras que hablaremos más adelante, que, bueno, pero cuando uno empieza a hablar de tu historia, de lo que el Señor fue haciendo, de cómo hemos vivido, ¿sí? El Señor, mucha gente se siente identificada y, bueno, y empieza también este camino de perdón. Así que es necesario soltar, pidamos la gracia de soltar. A mí me ha costado mucho. Estos días en el hospital, yo como les decía, para mí fue ha sido un antes y un después interiormente, ¿no? De tomar decisiones diferentes, ¿no? Que la estoy trabajando en mi oración de todos los días porque, bueno, el Señor te enfrenta a un montón de cosas que no están resueltas, un montón de pavadas que uno vive, un montón de tonteras interiores, ¿sí? Que no me llevaban a nada y, bueno, trabajándolo. Ahí fue, claro, claro, el Señor, ¿no? Hablándome porque, bueno, ahí está, es como, viste el texto, pongo delante de vos la vida y la muerte, ¿sí? Pongo delante de vos y ahí estaba, ¿no? Y yo quiero vivir, pero no quiero vivir, ¿sí? Reteniendo, no quiero vivir siguiendo, no me sale ahora, no quiero vivir reteniendo, ¿sí? Reteniendo todo esto interiormente, sino que quiero soltar, ¿no? Quiero soltar. Y la verdad que cuando me daban la unción, viste que mucha gente es súper supersticiosa en esto, ¿no? Le dio la unción, se muere seguro, ¿no? Se muere seguro, ¿no? Le dio la unción, es como que se cree mucho y no, es un regalo, ¿no? Es un sacramento de sanación justamente y yo experimenté el poder sacramental de este sacramento justo de la unción de los enfermos y, bueno, obviamente que de la de la Eucaristía cuando comulgué. Pero a partir de ese momento cuando me empecé a sentir resucitar, porque eso fue, ¿no? Cuando me dieron la unción y comulgué, yo me sentí resucitar, ¿no? Interiormente, que ya había unas fuerzas sobrenaturales que me daba y ahí, ¿no? En el hospital, así como me han enseñado, ¿no? Siempre rosario en la mano con las jaculatorias, ¿no? Es decir, Señor, dame la gracia de perdonar, ¿no? Señor, dame la gracia de soltar, Señor, dame la gracia de vivir como vos querés que yo viva, Señor, dame la gracia de ser ese Pablo que pensaste. Así, bueno, iba con el rosario, todo el tiempo estaba pasándole y pidiendo la gracia. Por eso, este tipo de encuentros que bien nos hacen, ¿no? Para que así, en un tú a tú, poder reconocer, ¿no? Reconocer que necesitamos hacer este proceso. Dejar de defendernos, de decir, bueno, ya lo hice, ya no, dejar de defendernos y darle vía libre al Espíritu Santo, al Señor, a nuestro Padre, que quieren, ¿no? Que vivamos, que vivamos con dignidad de hijos y para vivir con dignidad de hijos justamente tenemos que perdonar. Entonces, orar pidiendo la gracia. ¿Cuántas veces al día pedís la gracia? Señor, dame la gracia de perdonar. Y si no te sal, empezá, agarrá el rosario una vez al día, ¿no? Y como en cada, rezate un Padre Nuestro y en cada pelotita del rosario, en cada cuenta del rosario, andá diciendo, Señor, dame la gracia de perdonar. Señor, dame la gracia de perdonar. Y esas diez y luego otra vez un Padre Nuestro y luego diez veces y da toda la vuelta porque todo el interior se va a, predisponiendo, ¿sí? Disponiendo también a perdonar, a perdonar. Y es pedir, es pedir porque el que pide, recibe. Es buscar en la oración porque el que busca, encuentra. Es llamar con todo nuestro interior sabiendo que se nos abrirá. Ir al sacramento de la confesión, ¿sí? Si todavía no lo has hecho, ir, ¿no? Ir al sacramento sabiendo que este sacramento también infunde libertad en nuestras vidas, no corta, corta, corta la raíz del pecado y justamente no perdonar, como siempre decimos, es pecado. Es pecado porque el no perdonar nos hace retener la ira, la bronca, el dolor, la rabia, ¿sí? Por aquello que me hicieron, me hace retener la tristeza, me hace retener pensamientos que nada tienen que ver con la vida en Dios y por eso, ¿no? Es bueno, es bueno que anotemos, ¿sí? A ver, el no perdonar, ¿qué produce en mí? ¿Qué produce en mí el no perdonar? Y anotarlo y en la próxima confesión que tengas, ir y decirlo, ¿sí? Y si luego volvés a lo mismo o otra vez a anotarlo, ir a decirlo porque cada vez que nos confesamos se va rompiendo esa raíz de pecado y recibimos la gracia para ser libres. Por eso, debemos, ¿sí? Debemos ir al sacramento de la confesión y comulgar y orar por mi sanación. La comunión, acordate, puedas comulgar sacramentalmente o no, ¿no? Espiritualmente, pero en ese momento de comunión sacramental o espiritual, orar por la sanación del corazón, por tu sanación del corazón. Ahora que estás acá Jesús, ¿sí? Dame la gracia de sanar este corazón que está tan herido a causa del resentimiento y como el Señor no lo va a hacer. Acordate que no es magia, no es una vez que lo pido. Nosotros hablamos de procesos y recibir la gracia, pedir la gracia, perdón, de los nuevos comportamientos. Romanos 12 dice, ¿no? Hay que cambiar la manera de pensar para poder cambiar la manera de vivir. Nuestros comportamientos, la forma en que vivimos, que nos movemos, ¿sí? Entonces pidamos porque el que pide recibe. Yo sé que cuesta, pero lo que no cuesta no viene de Dios. Es más fácil claudicar en el camino, es más fácil bajar los brazos en el camino, que bueno, que aunque duela, cueste y con lágrimas en los ojos, podamos tomar la decisión de perdonar. Y terminamos con esta cita bíblica que creo que es oportuna para esta enseñanza. Vamos a buscar Eclesiástico. Eclesiástico, capítulo 27, verso 30. Luego nos vamos a pasar a Eclesiástico 28, la continuación, hasta el verso 7. Y escúchalo, esta cita bíblica, escúchala, pero escúchala en sintonía con la enseñanza de hoy, porque la palabra que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, corta por acá, corta por allá, y cuando sale, corta y corta. Así es la palabra de Dios. Y de verdad, cuando nuestro corazón está cerrado, cuando nuestro corazón está endurecido, la palabra de Dios quebranta. Por eso dice en Eclesiástico, verso 27, perdón, capítulo 27, dice, también el rencor y la ira son abominables y ambas cosas son patrimonio del pecador. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Perdona el agravio a tu prójimo y entonces, cuando ores, serán absueltos tus pecados. Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? ¿No tiene piedad de un hombre semejante a él y se atreve a implorar por sus pecados? Si un simple mortal guarda rencor a alguien le perdonará sus pecados, acuérdate del fin y deja de odiar. Es como decir, acuérdate que un día morirás. Por ejemplo, tal vez el año que viene para esta misma fecha tal vez yo no esté y es sano pensar en nuestra muerte. Yo muchas veces lo he dicho, pienso el día de mi muerte, pienso cómo será el instante que me presente frente a Dios. Muchas veces lo pienso. No lo niego, es parte de mi vida. Ahora que estuvo cerca mi amigo, duele, duele. Cuando me avisaron y me daban el positivo por segunda vez, me dio, el miedo no es sonso. por eso dice acuérdate del fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción y en la muerte y sé fiel a los mandamientos. Piensa en la corrupción. Yo sé que este cuerpo, yo mido un metro noventa y sé que un cajón para mí tiene que ser el de dos metros. Ya lo sé también. Pero no se pone a pensar en dos días, tres días, el cuerpo ya está descompuesto. en unos años ya no queda nada. ¿Para qué me sirve? ¿Te has puesto a pensar eso? Yo lo pienso. Y dice acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Vamos a rezar. ¿Sabes qué vamos a rezar? Vamos a pedirle al Señor la gracia. La gracia es de poder identificar y con la voluntad y la inteligencia trabajar el perdón, no sentimientos y tomar una decisión. Te dimos seis puntos para que vayamos haciendo camino. Señor, en este momento queremos pedirte la gracia. Que se derrame tu espíritu sobre nosotros, que se derrame tu presencia, que se derrame tu gracia, Señor. Porque nosotros necesitamos hacer escuela de perdón. Que se derrame tu luz que transforma. Sáname, Señor, sánanos. Y revelanos el origen, que reconozcamos que nosotros también hemos fallado, que reconozcamos cuánto daño nos hace la falta de perdón, que reconozcamos que también nosotros le hemos fallado a mucha gente, que nos demos cuenta que es necesario perdonar, pero también es necesario hacer un proceso. Ven con tu gracia, Señor, y trabaja en nuestro corazón. me humillo en tu presencia, me humillo en tu presencia, ten compasión, ten compasión, ten compasión, de mi pecador, de mi pecador. Levántame en esta oración, levántame en esta oración, sé que es aquí, sé que es aquí, ¿Dónde debo estar? ¿Dónde debo estar? En tu presencia, Dios. En tu presencia, oh Dios. Recibe mi ser. Recibe mi ser, mi corazón. Todo te ofrezco, sin máscaras, todo te ofrezco, sin máscaras, Señor, mis manos vacías, mi lucha de cada día, y el deseo de cambiar, Recibe mi ser, mis pecados. ¿En qué puedo esconderte yo? Esto soy, esto tengo para darte. Levántame, Señor, con el poder de tu amor. Sí, Señor, esto soy, esto tengo, un deseo grande en mi corazón de hacer camino contigo, un deseo grande en mi corazón de ir a la otra orilla con vos, un deseo grande en el corazón de perdonar. Tú conoces mi corazón, tú conoces cuánto me cuesta, Señor, cuánto me duele tomar esta decisión, es que es real, es real, me han hecho daño, es real, he hecho daño, es real, con cuánto resentimiento vivo adentro, es real, vivo defendiéndome, y viviendo como no tengo que vivir. Pero aquí estoy como el publicano en el templo, ten compasión de mí porque soy un pecador. Aquí estoy como Pedro, diciendo, te alejaste de mí porque soy un pecador. Aquí estoy, el que tú llamaste, la que tú llamaste, pidiéndote que me des la gracia. Ahí donde estás, dame la gracia de soltar, Señor, de no retener, de no retener, pero solamente puedo soltar si me animo a reconocer. Por eso ven, Espíritu Santo, ven y muévete en mí de tal manera que pueda reconocer para vivir en la verdad, que pueda, Señor, soltar para ser libre. Dame la gracia, Señor, de tener ese momento de intimidad contigo, donde me anime a recibir tu misericordia y pueda perdonar. Dame la gracia, Señor, de nuevos comportamientos. De esos comportamientos que han sido pensados para mí desde toda la eternidad. Aquí estoy, Señor, a tus pies. Ten compasión de mí y levántame, Señor, en esta oración. Levántame con el poder de tu amor, ese amor que te llevó a la cruz, a enseñarme a perdonar desde la cruz y a darme vida desde ahí. Sí, Señor, me humillo en tu presencia, sabiendo que tú me levantarás, que tu amor por mí es grande, que tengo un Dios de misericordia. Recibe mi ser, mi corazón, Señor. Vamos a decirle en canción. Recibe mi ser, mi corazón. Todo te ofrezco, sin máscara, Señor. Todo te ofrezco, sin máscara, Señor. Mis manos vacías. Mis manos vacías. Mi lucha. Mi lucha de cada día. Y este deseo de cambiar. Y el deseo de cambiar. Recibe mi ser. Mis pecados. Mis pecados. ¿Qué puedo esconderte yo? ¿Qué puedo esconderte yo? Esto soy, esto tengo. Esto soy, esto tengo para darte. Levántame, Señor. Levántame, Señor. Con el poder de tu amor. Y en este momento del seminario, con este encuentro de hoy, sumamos 34 encuentros donde hemos ido dando pasos. Te invitamos en este momento que dejes tu celular, tu móvil. Cierres tus ojos un ratito. Llévate tus manos a tu corazón. Y vamos a orar. Señor, en este momento yo reconozco que estoy bloqueado, cerrado. Pero también reconozco el enojo. Reconozco, como dice tu palabra, que un día moriré y que entraré en la corrupción. Esto se terminará un día. Y no es sano guardar esta información dañina en el corazón. Por eso, Señor, en este momento, en esta actitud de oración, en este momento, yo quiero pedirte que me des la gracia. Decíselo. Dile. Dame la gracia, Señor, de perdonar. Dame la gracia de soltar eso, como dice la canción, soltar aquello que me hace daño. Señor, esto que tengo para darte en ojos inconscientes que van generando en mí agobio, tristeza, depresión, llanto, lo que sea, enfermedades. En este momento, Señor, lo que tengo para darte es mi corazón cerrado. Todo es gracia. En este momento de mi vida yo te clamo, Señor, regalame la gracia de identificar desde la razón y desde un acto de voluntad, usando la inteligencia. E identificar qué me lastimó, quién, en qué momento, qué me hizo. Dame la gracia, Señor, para perdonar. Y dame la gracia de que mi corazón brote un perdón como nunca antes lo experimenté. Dame la gracia de experimentar esa gracia como nunca antes la viví. Dame tu gracia, Señor. Decile al Señor, dile. Dame la gracia, Señor, de un cambio y de soltar y de darme cuenta que me voy a llenar de tu paz, que me vas a llenar vos con tu paz si yo suelto. Señor, dame la gracia de reconocerme miserable, pecador y de soltar aquello que me afectó, aquella muerte, aquel aborto, aquella situación. Dame la gracia de desear salir de este mundo de tinieblas en el que me acostumbré a vivir. Recibe mi ser, mi corazón, todo te ofrezco sin máscara, Señor. mis manos vacías, mi lucha de cada día y el deseo de cambiar recibe mi ser, mis pecador, que puedo esconderte yo, esto soy, esto tengo para darte, levántame, levántame, Señor, con el poder de tu amor. levántame, Señor, con el poder de tu amor. Sáname, Señor, con el poder de tu amor. Sí, Señor, con el poder de tu amor, levántanos, levántanos, porque hemos venido a humillarnos en tu presencia. Y como dice tu palabra, Jesús levantó, se levantó y dio una orden al viento y le dijo al mar, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Así nosotros, Señor, necesitamos el medio de nuestra historia, de lo que no podemos reconocer, de lo que nos cuesta, en medio de este proceso que estamos haciendo, necesitamos, Señor, necesitamos, levantes tu mano poderosa, y le ordenes a nuestros vientos, a nuestras tormentas, que se tranquilicen. Porque cuando tú lo dices, es. Cuando tú lo dices, todo queda en paz. Aquí estamos, danos la gracia, danos la gracia de recibir aquello que está preparado para nosotros y danos la gracia de perdonar hoy y siempre. Bendito sea, Señor. Dios, María, queremos presentarte este proceso que estamos haciendo, este camino por el cual estamos transitando y queremos consagrarte nuestra vida. Queremos poner en tus manos este proceso también, este camino de perdón, para que tú, que eres la esposa del Espíritu Santo, nos enseñes a vivir esta vida en el Espíritu que nos conduce siempre al Padre y al Hijo. Por eso te decimos, nosotros queremos como tú ante esta invitación que nos hace el Señor, ante esta propuesta de estar con Él, de ser sus discípulos, decimos, he aquí la esclava del Señor. Hagas en mí según tu palabra. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, llegamos al final de este encuentro número 34. Nos volvemos a encontrar mañana para seguir haciendo camino hacia el corazón y sobre todo dejar que el Señor trabaje, dejar que el Señor haga su obra en nosotros. no perdamos el tiempo. A mí no me pasó esto, a mí no me afectó nada y justificando la historia porque estamos perdiendo el tiempo. Pero claro, también es un proceso que hay que ir reconociendo. Te invitamos a que le pidas al Señor la gracia. De esta manera, Señor, dame la gracia de reconocer que me afectó, dame la gracia de darme cuenta. Y hermanos, el Señor te regala la gracia. no hagas lío, al contrario, reconoce que estamos en un seminario y que tal vez esta noche en sueños, mañana cuando te despiertes, al mediodía, Dios de alguna manera se va a encargar de hablarte al corazón y revelarte qué te afectó. ¿Para qué? Para que los dos días que nos quedan de seminario podamos terminar perdonando y orando por sanación. y además contanos por último desde dónde estás haciendo este seminario, comenta desde qué ciudad, desde tu grupo de oración, contanos, nosotros vamos a leer aquellos mensajes que están escribiendo en este momento. Mis hermanos, hasta mañana si Dios quiere. Los abrazamos en el nombre de Jesús y de María y bueno, a seguir haciendo caminos juntos y compartiendo esto con aquellos que sabemos lo están necesitando. Que Dios los bendiga. Gracias. Chau. Gracias.